El estado empático de felicidad y deleite que se siente cuando tu pareja experimenta felicidad y placer, así no estés tu presente, se llama compersión y es parte de la inteligencia emocional. Muchachas, bienvenidas a Sex Entre Tres. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Jorgen. ¿Y tú? Apoteósicas, mi vida. Qué bellas se ven con sus gorras. ¿Viste? ¿Viste lo que nos compramos? ¿Viste? Hablé con la secretaria, nena. Hablaste con la secretaria y te dio tu gorra. Me dio mi gorrita. ¿Y cómo pueden hacer nuestros seguidores? Por favor, escríbanos al DM, escríbanos aquí, déjenos su información, su número. O pueden ir a nuestra página web www.sexentre3.com y allí con mucho gusto pueden dejar un correo electrónico o un chat y solicitar su gorra y el color que la quieren. ¿Hay de todos los colores, Karol? Claro, sí, todos los colores. De todos los colores. ¿Qué tal? Así es. Bueno, muchachas, ¿ustedes habían escuchado esa palabra compersión, con P de pato? Compersión. No. ¿No? ¿Y tú, Karolina? Es que era la comprensión. No, comprensión. Compersión. ¿Qué es la compersión? La compersión no es otra cosa que lo antónimo o lo contrario a los celos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como alegrarse del placer. Sí. Nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, sentimos siempre compersión. Cuando tu hermana tiene algún éxito, cuando se graduó de la universidad o cuando logró alguna meta y tú te alegraste por ella, se llama compersión. Sentir... Esa felicidad. Disfrutar la felicidad de otra persona, así tú no seas el causante de esa felicidad. Ok. Es normal para todos nosotros sentir compersión por las personas que queremos cuando ellas logran o tienen algún tipo de satisfacción. Pero es bien difícil sentirla cuando se trata de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la compersión funciona cuando tú sientes el deleite o el placer de que tu pareja tenga placer, así no sea contigo. Tú no estés presente. Y es lo que más tienes que trabajar cuando decides tener una relación abierta o una relación no monógama. Llámese poliamor, swinger o cualquier otro tipo de relaciones abiertas que existan. Tienes que trabajar mucho lo que es la inteligencia emocional. Sentir esa compersión de la que estamos hablando. O sea, lograr sentir deleite y disfrute cuando tu pareja está disfrutando de alguna experiencia donde tú no eres el que se la está proporcionando. O sea, cuando hay un intercambio de pareja en un swinger o cuando haces un trío, que ya hace unos episodios atrás hablamos de los tríos, tienes que tener mucha inteligencia emocional y mucha compersión para que a ti te llene de satisfacción que tu pareja esté siendo complacida por otra persona y que tú no seas el causante de ese placer. Eso es interesante. Eso es interesante. Es bastante, no es difícil lograrlo, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar la inteligencia emocional. ¿Qué te parece a ti ese significado y lo importante que es esa palabra? ¿Lo has trabajado? ¿Sabías que existía o no sabías, pero crees que lo habías vivido? No sabía que existía, pero sí lo viví. Como lo dijimos en episodios atrás, yo busqué y generé un trío, no porque me lo solicitaron, sino para darle placer a mi pareja y darme placer a mí también, porque obviamente verlo a él disfrutar. Fíjate, lo viví y no lo sabía. Es muy interesante aprender. Todos los días se aprende. Cuando existió ese trío y de repente, en algún momento de esa experiencia, él estaba compartiendo con la chica invitada, ¿tú sentiste placer? Sí, sentí placer. Eso es compasión. Eso es compasión. Y a medida que tú vayas abriendo el espectro de tu relación, si solamente se queda en ese tipo de experiencia y ya, o si decides ir a otro nivel y abrir la relación mucho más, tienes que trabajar muchísimo esa palabra, buscar, leer muchísimo y entender que cuando tú amas a alguien, puedes disfrutar o sentirte feliz del placer que esa persona está experimentando en cualquiera que sea la situación que esté viviendo. ¿Qué le parece que diga? No, súper interesante. Pero es que aquí no solamente se hablaría de la pareja como tal, porque tú mismo lo dijiste, ¿sabes? Es como que tú te alegraras de que tu hermana tuvo un logro. Entonces imagínate, eso tú también lo puedes llevar a tu vida diaria y personal y lograr todo eso. Es cuestión de trabajarlo. Sí, cuando tú entiendes, y la compresión va muy unida a esta parte de saber que no somos dueños de nuestra pareja y que dentro de la pareja como tal está la individualidad del ser humano. Y como individuos vamos a tener metas y sueños distintos el uno del otro, que puede que en algún momento se entrelacen o que tu pareja te apoye en el proceso de lograr esa meta. Pero cuando logras el objetivo, supongamos que tu pareja logra graduarse o sacar un posgrado o lograr un ascenso en su trabajo y que evidentemente en ese tipo de situaciones tú no eres la protagonista de ese disfrute, de ese placer y tú te sientes complacida, te sientes alegre por él. Y feliz y celebras el logro. Son que te sientas en competencia. Ni en competencia, ni que el egoísmo o la envidia te calcoman porque sucede, sucede muchísimo en muchas relaciones de pareja, de familias, de amigos, que de repente el logro de tu pareja es decir, bueno, me gusta, qué bien por ti, pero no me siento también yo porque yo estoy aquí estancado o estancada y entonces ya dejo de sentir compresión, ya dejo de sentir esa felicidad por el logro de la otra persona y ya está ahí como esa incomodidad de que bueno, tú sí lo lograste y yo no, me explico, ya es un tema personal y por eso es que la inteligencia emocional la tienes que trabajar tú desde tu nicho. Una vez que tú trabajas la inteligencia emocional desde tu nicho y entiendes que tú tienes un valor y que tu pareja te ama tal cual como eres, entonces ya deja existir esas competencias de las que tú estás hablando. No, perfectamente. Bueno, es que yo digo que la inteligencia emocional trabaja en todos los sentidos que se puedan manejar de tu vida. El peor enemigo que existe, señores, es nuestra propia mente, nuestra imaginación. Cuando empezamos a asumir y a dejar que la imaginación empiece a rodar, ¿qué no podemos crear nosotros en nuestra mente? Podemos crear desde los sueños, bueno yo creo, yo vi un video que le estuve comentando a Caro que decía que los latinoamericanos somos los únicos donde nosotros soñamos, nos despiertan a medio sueño y si no terminó el sueño volvemos a acostarnos a dormir para terminar el sueño. De verdad. Somos los únicos, somos los únicos que hacemos eso y de verdad dime que no lo has intentado. Sí, sobre todo cuando he tenido sueños eróticos y sueños húmedos. Y dejaste, exactamente, pero no lo recuperas. Cuando vuelvo al seguidor, la gente se fue. Ya no están en esa habitación. Me dejaron salir a él. Todo es, todo. Se acabó la fiesta, ¿qué pasó aquí? Pero lo hacemos, entonces todo es mental, tenemos que trabajar. No me despierten, señores, cuando estoy en esa situación no me despierten, vale, no me despierto. Si me ven saltando mucho, no sé. Bueno, entonces tenemos que trabajar la inteligencia, de verdad, trabajarla, practicarla, lo hemos dicho en muchos programas, todo es práctica, todo se puede. De esto no naces aprendido. Yo no sé, yo me preguntaba mucho cuando era muchacha, decía, ¿cómo ir a ser? Seguí siendo una muchacha, ¿viste? Sí, claro. Era una bebé de pecho. De pecho grande. ¿Cómo ir a ver yo a una pareja cuando yo tenga relaciones con esa persona? ¿Cómo ir a compartir? Y todo se va aprendiendo, todo se va aprendiendo, entonces hay que ir trabajando eso, fíjate que no sabía lo de esa palabra y lo voy a estudiar, lo voy a aprender y voy a seguir indagando en esto para ver. Mira, yo estoy hablando de aprender. Yo estuve ahorita aquí buscando cómo lograr ser compersivo, ser un ser humano compersivo, y funciona en todos los ámbitos de la vida, en tu trabajo, en tu vida familiar, con tus hermanos, con tu familia, con tu pareja, principalmente con tu pareja. Y da varios tips y son interesantes, fíjate tú. ¿Cómo transformarse en un ser compersivo? La práctica de esta emoción es trabajar la inteligencia emocional, pero hay varias cositas que puedes ir haciendo a diario. La primera puede ser reconocer los logros de los demás, aunque suena simple, a veces no lo es tanto, porque como decía, a veces nuestra mente nos juega así como, uno tiene como el diablillo y el angelito, entonces qué bien que el vecino se compró la camioneta nueva, pero yo no lo he podido, entonces te toca ese diablito de, bueno, qué tal, el envidia, que le llamamos envidia sana, entonces trata de ser más compersivo y disfrutar o reconocer el logro de los demás. Si tu hermano logró terminar la universidad y tú todavía te estás allí, bueno, celebra con él y trabaja esa inteligencia emocional. Si tu pareja te pidió hacer un trío y estás en esa, y como a mí, que conté en ese episodio de los tríos, yo quería estar en la posición que estaba el caballero en ese momento, yo quería ser él en ese momento, pero bueno, me relajé, respiré, me tranquilicé y luego pues disfruté de todos los juguetes, entonces me sirvió en ese momento ser compersivo, porque si me hubiese dejado atacar y no trabajo ese tema de esos celos que existieron en ese momento, echo a perder la noche y seguramente no me sale nada. No, y no nada más que echas a perder la noche, sino que recuerden siempre, te echas a perder a ti, a ti como tal, tu sentimiento, yo siempre he dicho, esto es como la mentira, tú no le mientes al otro, te mientes tú, y al tener celos, al que se afecta eres tú, porque la gente sigue normal, como si no pasara nada. Y los celos son eso, o sea, los celos son un sentimiento que el cerebro los tiene allí, como que a flor de piel para que ataque alguna situación donde tu ego se ve afectado, entonces sale ese sentimiento que puede ser el egoísmo, la envidia o los celos. Entonces fíjate tú, el segundo punto que dicen aquí que puedes ir trabajando es observar tus emociones frente al logro de otros, ¿ok? Trabajar, ver cómo te sientes tú cuando ves que tu compañero trabajo, que tu pareja, que tus hijos, que tu hermana, que logran algo que para ellos ha sido una meta, ¿cómo te sientes tú ante eso? Ante celos. Y hacer conciencia de ese momento y decir, hey, esto me afectó por esto, por esto, y saber que lo que se afecta no eres tú como persona, es tu ego, y que el ego es un super yo que tenemos que trabajar, tenemos que mantenerlo, es como, ese es como un fantasmita ahí que tenemos que tenerlo guardado en una caja y simplemente sacarlo en el momento que lo necesitamos, pero cuando no, tratar de tenerlo ahí guardado en una caja porque si no, él se pone, se pone muy creativo y nos hace, no nos hace sentir muy bien. Daya muchas cosas, daya muchas cosas también. Pon una intención positiva para quien está teniendo esos logros y para ti, o sea, ¿qué es para ti? ¿Cómo? Pon esa intención positiva, es lo que estamos hablando, tratar de trabajar esa inteligencia emocional, descubrir que puedes aprender de otros y adaptarlo a tu proceso de crecimiento. Guau, eso está interesante. Descubrir también, eso está súper interesante, descubrir cómo en ese, lo llevo a la parte sexual, si estamos abriendo la relación y estamos descubriendo qué situación le está produciendo más placer a tu pareja, no, no, no tomar esa situación para... ¿Atacarlo? No, no, para compararte, que ese es el peor de los sentimientos. Compararte y decir, es que bueno, claro, tú cuando estabas en ese trío y esta persona te estaba tocando, pues estabas gimiendo de una manera que no lo hace conmigo. Eso es el ego trabajando, diciéndote, mira cómo se pone él con esa persona que no lo hace contigo. Entonces, cuando tú lo concientizas y entiendes que es una situación que no es normal, no es el día a día, no es la vida cotidiana, es algo que se está haciendo en algún momento y eso le alimenta el morbo a la persona que lo está disfrutando, claro que va de repente a gemir, a moverse, a gritar, a respirar de una manera distinta y no es que esté bien ni esté mal, es simplemente que es distinto. Cuando lo concientizas y cuando lo trabajas desde la parte de la inteligencia emocional ya no te afecta el ego, porque ya no te estás comparando. Eso es básicamente a lo que yo me refería con el tema de la conversión. Cuando concientizas, o sea, si ya te atreviste a hacer un trío, a hacer un intercambio de pareja, a abrir la relación como tal, trabaja esa parte de la inteligencia emocional descubriendo qué te afecta y hablándolo. Ojo, hablándolo. Mi vida, en el momento en que te tocaron, tocaste, en el momento en que pasó esto, sentí un corrientazo aquí que no me gustó, bueno, respiré, me tranquilicé, pero necesito hablarlo contigo para que lo podamos trabajar juntos. Eso es parte de la comunicación, lo que siempre hemos hablado, en una relación de pareja es muy importante que exista esa comunicación fluida y sólida, ¿no? Sí. ¿Qué puedes aportar tú allí, Karo? No, está bien. Prácticamente ustedes ya lo dijeron todo, pero esa está súper interesante. O sea, uno tiene que alegrarse por los logros de los demás. Pero ven acá, habla desde tu experiencia, ¿has llegado a sentir en algún momento algún tipo de celos, tu ego, has querido trabajar allí y tú has dicho, hey, ¿qué está pasando si a ti la estamos pasando bien? Claro, por supuesto, porque todos somos seres humanos, pero es como tú dices, hay que saberlo controlar, primero, para no dañar el momento, y segundo, que la mente es, a ver, hay límites a límites. Entonces, tú no sabías que existía esa palabra, ya uno la trabaja y tú dices, wow, entonces es practicarlo, practicarlo. Es así, bueno, como todo, como el Squirt, que tú has practicado mucho, Karolina. Ahora, práctícame el Squirt y junto a la conversión y ahí ya seremos felices todos. Hay que aprender a tener empatía, hay que aprender a tener empatía y a medida que tú vas creciendo, Jorgen, tú vas, lo que yo he repetido también, pensamos que madurar es tener experiencia, es tener más edad, es tener más logro, es tener más éxito y así no es, pueden existir muchas personas exitosas, es amar, amar te da la madurez. Cuando tú amas de verdad, te amas a ti mismo y eso es lo que tú expresas, puedes amar al otro y puedes madurar desde tu yo y saber que tú puedes dar mucho más. Y hablarlo, saber canalizarlo y que tú... ¿Tú has mamado mucho? ¿Te has mamado mucho? Amado. ¿Has amado mucho? Tú no sirves, él no sirve. Es una pregunta que seguramente se está haciendo la audiencia y yo te estoy preguntando. Término normal, estoy aprendiendo. Yo quiero eso. Ella quiere de eso. Bueno, señores, esto fue Sex Inter3, hoy fue un tema profundo, pero se necesita hablar de eso, porque si quieres hacer de tu vida un parque de diversiones y pasarla bien en esto que se llaman relaciones abiertas o no monógamas, tienes que trabajar también esa parte del ego y de la inteligencia emocional para que nadie salga herido ni afectado. Y también pon en práctica, tu felicidad es mi felicidad. Y así salimos ganando todos. Y no afectes nada de tus sentimientos. No vale, no. Y si en tal caso pasa, porque somos seres humanos, háblalo. Háblalo. Sí. Dilo. No te calles. Utiliza la boca. Sí, exactamente. Practicalo. Bueno, señores, esto fue Sex Inter3. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, bye. Pórtense bien. No sirves. Sí. Desde mi horror. Ay, no. La gorra. Cómplenla. Ja, 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 ja.